I already know my sense that you are. Francisca Lachapel nos ha llenado de alegría al compartir la noticia de su compromiso con el empresario italiano Francesco Zampoña. La presentadora dominicana recibió un flamante anillo de compromiso en el desierto de Dubai. Dios mío, qué maravilloso has sido conmigo, gracias Dios, siempre has sabido sorprenderme y llenar mi vida de amor de la forma más generosa. Mi corazón está lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida al hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por ti, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón. Él es una gran bendición, expresó en Instagram junto a una foto de su compromiso. Edit post. ¡Suscríbete al canal!